Buenas tardes, en este video tutorial veremos como crear una fanpage en Facebook y también vamos a ver como vincular esa fanpage con Twitter, entonces es de aclarar primero que la creación de la fanpage se debe hacer desde un perfil, en este caso pues yo estoy logueado con un perfil cualquiera que tengo, creé una cuenta en Facebook para prueba, para esta prueba entonces lo voy a hacer desde esta cuenta, muy sencillo, una vez logueados en nuestra cuenta vamos por el menú izquierdo y vamos donde dice páginas y vamos a darle crear páginas, vamos a seleccionar el lugar de negocio o empresa o organización, artista entretenimiento, entre las categorías que hay allí, vamos a seleccionar empresa y vamos a seleccionar una categoría, vamos a decir que esto es internet software y vamos a decirle, vamos a inventar un nombre cualquiera, cloud1, esto porque yo tengo un loguito que vamos a subir ahorita en el fanpage para personalizarlo, para que ustedes vean como se personaliza, entonces el loguito es como el de una nube, entonces vamos a colocarle este nombre, cloud1, en la categoría internet software, vamos a darle a empezar, perfecto, dirá a los demás de que trata tu página, entonces pues esta información igual la podemos personalizar después, vamos a darle a omitir, vamos a darle a omitir, perfecto, entonces ya quedó creada nuestra fanpage cloud1 y nos dice los siguientes pasos, indica que cloud te gusta, entonces sería darle me gusta, esto sería desde el mismo perfil, desde donde he creado, entonces lo primero que tenemos que hacer es personalizar un poco, vamos a seleccionar aquí para el loguito, agregar foto, subir foto y vamos a seleccionar desde, para este ejemplo he cogido un logo cualquiera por ahí, y ahí lo he subido, sencillo, de 300 x 300 pixeles, ahora vamos a seleccionar la portada, la imagen de portada, subir una foto y yo he creado una imagen por aquí para este ejemplo, perfecto, vamos a darle a guardar cambios, bueno, ahora ya tenemos esto un poquito más personalizado con su portada, su logo, como debe ser, esta sería la fanpage, esto es más para empresas, para negocios, una forma de publicitar nuestros productos, es una excelente alternativa para captar clientes a través de facebook, es una gran red social, también podemos personalizar desde la configuración algunas de las opciones que tenemos, como los roles, personas y roles de página, y aquí, pues está mi cuenta personal, configurada, como administrador, pero yo puedo añadir otros administradores, lo único que tengo que hacer, es escribir el nombre de la persona, a la que yo quiero asignar como administrador, y también, o también, el correo electrónico, entonces, de esta manera, después de añadir el correo, ya me aparecerá, y simplemente le asigno un rol como administrador, moderador, moderador, anunciante, si lo deseo colocar como administrador, y a esta persona le aparecerá una notificación en su perfil de facebook, para que desde allí, pueda administrar esta página, vamos a volver aquí a la página, normal, en información, podemos personalizar todo lo que necesitemos, el tema, podemos crear una fecha, ingresar una dirección, la ciudad, el código postal, una pequeña descripción, supongamos, empresa líder, en venta de hosting, coma dominios, servidores, es decir, la información de la empresa, guardar, tenemos también para una descripción larga, donde ya podemos detallar todos los servicios que presta la empresa, los productos, número telefónico, correo, si tiene un sitio web, y bueno, esto ya es información que ya cada cual deberá personalizar a su gusto, aquí tenemos la fanpage, ya aprendimos como crearla, como crear el logo, como subir la portada, también como asignar diferentes tipos de administradores, moderadores, editores, para esta fanpage, si venimos aquí, perdón, venimos aquí, página, desde el inicio ya podemos agregar contenido, los productos, imágenes, y empezar a crear nuestra red, algo muy importante, es que también se puede vincular Facebook con Twitter, es decir, que yo todo lo que poste aquí, un producto nuevo o algo, también se replique a Twitter, para lo cual debemos de crear una cuenta en Twitter, yo ya tengo una para este ejemplo aquí creada, una vez tenga la cuenta de Twitter, se loguean en ella, y ahora sí, simplemente, Cloud One, me quedará vinculado, yo elijo, deseo que se compartan videos, fotos, pues en este caso vamos a dejarlos todos, y vamos a darle guardar cambios, listo, entonces ya se ha vinculado, de tal manera de que, todo lo que yo posteé, un test, le puedo subir la imagen, no sé, vamos a seleccionar esa misma imagen que tenemos, le voy a dar publicar, y ya se publicó en nuestra fanpage, vamos a verificar, que se haya, publicado, y como vemos, automáticamente se replicó en Twitter, este es un test, y aquí está el link de la imagen, y aquí está el link de la imagen, lo voy a refrigerar, aquí está el link de la imagen, así es un test, y ahora tenemos que grozgar,